El mayor reto ha sido encontrar la tecnología justa para el problema justo. Esto ha necesitado de muchísimas conversaciones, con muchos papeles, sobre todo bastante café. El haber definido muy bien los objetivos nos ha permitido diseñar la plataforma y al mismo tiempo adoptar la tecnología que más se acerque a aquella que necesitamos en nuestro caso. Queríamos construir una comunidad con las herramientas profesionales de física en colaboración. Capacidad de realizar experiencias de control remoto de equipos. Preservación de la memoria de la experiencia. En el proyecto La Conga Physics, todas las tecnologías, todo el software, lo que debamos usar en términos de plataforma tecnológica, debe estar fundamentado en tecnologías de acceso libre, tanto como sea posible. El haber puesto todas estas tecnologías, pero sobre todo todo este recurso humano, ha sido un reto, pero al mismo tiempo, insisto, una oportunidad de aprender entre nosotros y de hacer algo que esperamos que no sea útil para el proyecto La Conga Physics, sino que se expanda a otros proyectos educativos y, por qué no, incluso a otras áreas de la ciencia.